¡Hello, hello! Primero que nada, tengo que decirles que por favor me disculpen mis uñas. No me las he hecho y tengo la del medio rota. No voy a señalar con el dedo porque no quiero decirles una grosería. Pero obviemos las uñas, ¿verdad? Porque hoy justamente me las voy a hacer, pero no le digan a nadie. Entonces ya para los videitos que vienen, vamos a tener las uñas on point. ¿De qué se trata el videito de hoy? Ustedes me lo estaban pidiendo, yo pregunté por ahí por las redes y tuve bastante feedback y obviamente ¿Quién no quiere ver un tutorial de esta paleta que está aquí? La paleta de Kylie Royal Peach Palette. Viene así, miren qué belleza. Y trae una brocha que voy a utilizar hoy para que veamos qué tal funcionan las brochas de Kylie. Si tú quieres ver cómo va a terminar este tutorial, ya tú sabes lo que tienes que hacer, quedarte aquí y ver este videito que ya va a comenzar. Para comenzar voy a hidratar un poco mis labios con este Wet Lip Balm de Glam Glow. Vamos a agarrar este primer de ojos de Don Stray y lo vamos a colocar por todo el párpado móvil. Y vamos a difuminar con esta brocha de Sigma que es la P88. Y bueno, vamos a comenzar con este color que está aquí que se llama Sorbet. Y voy a utilizar la misma brocha que trae la paleta y lo voy a colocar por todo el párpado. Es para sellar más que todo ese primer y que no se cuartee a la hora de que comencemos a colocar los demás colores. Ahora vamos a agarrar este color que se llama Peachy y lo voy a agarrar con esta brocha de BH Cosmetics que es la 101. Y me lo voy a colocar por todo el arco. Movimientos circulares. Ahora voy a agarrar este color que está aquí que se llama Cinnamon con la misma brocha y lo voy a colocar por encima de ese mismo color, pero enfocándonos, ya ustedes saben, en la parte de abajo. Ahora vamos a agarrar este color que está aquí que se llama Crush y lo vamos a utilizar con la brocha que trajo esta paleta. Y solo nos vamos a enfocar en esta parte de aquí afuera. Yo lo que estoy haciendo es un solo movimiento circular largo por ese arco del ojo. Ahora vamos a ir con este color que se llama Duchess. Yo voy a usar esta que se llama E32 de Sigma y lo voy a mojar un poquito con el Fix Plus de MAC. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que la sombra sobresalga aún más el pigmento. Y lo voy a colocar en la parte externa del ojo. Solo hasta la mitad. Y ahora voy a agarrar este color que está aquí que se llama Seashell y lo voy a colocar en la parte externa del ojo. Para eso voy a utilizar esta brocha de mi casa que es la E310. Igualmente voy a mojarlo con Fix Plus y me lo voy a colocar en la parte interna del ojo. Y ahora voy a agarrar este color que está aquí que se llama Duke y lo voy a colocar en el centro del párpado con una brocha como esta de Sigma que es la E57 y para eso también lo voy a mojar con el Fix Plus. Ahorita lo que voy a volver a agarrar es este color que está aquí que se llama Crush. La misma brocha de Kylie y me voy a repasar un poquito aquí afuera. Y voy a volver con la misma brocha al principio sin agarrar producto. Simplemente voy a difuminar todo para que no se vea toda la diferencia de todos los colores que colocamos en el ojo. Ahora me voy a crear un delineado y para eso voy a utilizar este clay pot de Tarte en el color negro. Y lo que hice fue colocarle una gotita de Duraline de Inglot. Este que está aquí. Es de Inglot y lo que hace es suavizar cualquier tipo de producto que tengas en gel o en crema. Y lo voy a hacer con esta brocha de MAC que es la E210. Y ahora me voy a colocar las pestañas y si quieren saber cómo colocarte las pestañas yo tengo un videíto aquí en el canal de todo sobre las pestañas. Y para el primer voy a utilizar este de Becca que es el First Light Priming Filter. Me encanta porque es morada. Voy a dejar que se oye un poquito en el rostro y luego voy a continuar con la base. Para la base voy a usar esta de LA Girl en el color natural. Y lo voy a utilizar con esta Beauty Blender Pro. No nos olvidemos de las orejas, un poco el cuello, pero no vamos a llegar a la parte del corrector. Cuando tengo un poquito de ojeras voy a utilizar esta paleta de correctores de Stila. Voy a utilizar un poquito de naranja mezclado con esto. Y lo voy a utilizar con una brocha de corrector. Y lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Y ahora voy a utilizar este corrector nuevo que es de Kevin Aquan y este es en el número 4. Y lo voy a utilizar con la misma brocha. Y solo voy a agarrar un poquitico porque es bastante cremoso y fuerte. Y voy a agarrar un poquitico de este. Lo voy a colocar en la frente creando mi arbolito de contorno. Y una línea chiquitica por aquí. Un poquito aquí. Y el mentón. Con la misma Beauty Blender voy a difuminar. Díganme si no es perfección. Y para el contorno voy a utilizar este Stick Foundation de Anastasia. Este es en el color Almond. Para difuminar el contorno voy a utilizar esta brocha de Crown Pro. Lo que voy a hacer es empezar a difuminar hacia arriba y hacia atrás. No hacia abajo. Hacia arriba siempre. Y de aquí hacia abajo. Para la nariz voy a utilizar este chiquitico de Magic Collection. Voy a sellar con el polvo de Laura Mercier. Con la misma Beauty Blender. Y bueno, continuamos con la parte de abajo. Y voy a agarrar una brocha finita. Como esta de BH Cosmetics. Que es la 105. Y voy a ir con este color que está aquí. Que se llama Crush. Y me lo voy a colocar en toda la línea de abajo de las pestañas. Y ahora sí, vamos con el color que todo el mundo está esperando. Es este azul que es Royal. Y voy a agarrar esta brocha de Sigma. Que es la E20. Y voy a agarrar esta brocha de Sigma. Y yo voy a agarrar este delineador azul de Lancome. Y me lo voy a colocar en la línea de agua. Ahora voy a remover esto de aquí abajo. Y me voy a hacer las cejas. Para los labios voy a utilizar este color de Ofra que se llama Río. Y lo voy a utilizar con este delineador de Kylie que es Ginger. ¿Dónde está la princesa de Mami? ¡Aquí está! Dile un besito. La gente te extrañaba, Lucia. La gente te quería ver. Y bueno, este es el resultado final. ¿Qué quieres que te lo ponga? ¡Hecho! No, 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 no. Y bueno, este es el look final. Le tengo a Lucia aquí porque no quiere bajarse. Quiere estar aquí conmigo presente para que ustedes obviamente la saluden. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial del maquillaje con la paleta de Kylie. La verdad, a mí me fascinaron los colores. Súper pigmentados, como siempre, Kylie. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like y compartir con los demás. Y Lucia, di chau a todos. Dile chau. Nos vemos en la próxima. Besito. Aaaaaaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!